Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Coinarix, el canal donde las monedas cuentan su historia. Hoy precisamente vamos a hablar acerca de Notafilia, del billete de 5 pesos de Argentina. ¿Por qué es importante hablar de este billete? No sé si ya saben o ya estarán enterados, pero este billete deja de salir en circulación este año. ¿Cómo? ¿Qué día exactamente Winston deja de salir en circulación? Pues el día de mañana, 31 de marzo, se vence el plazo para que los argentinos realicen el canje en los bancos de su país. Esto comenzó desde el año 2017, ya que desde ese año se comenzó a emitir la nueva moneda, la nueva familia de monedas que iban a reemplazar estos billetes. Como pueden ver en pantalla, la moneda de 5 pesos es como luce este ejemplar y es la que reemplazó a este billete y se ha venido haciendo desde el año 2017, como dije anteriormente. Entonces, se dio el plazo hasta el 29 de febrero, los argentinos no lograron canjear todos estos billetes y se extendió hasta el 31 de marzo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos estos billetes en buenas condiciones en nuestras manos, pues tenemos una buena adquisición, ya que va a dejar de estar disponible en el mercado y vamos a poder tener una pieza única. Y si no, pues si lo logramos conseguir a un buen precio, en buenas condiciones, pues es una buena adquisición para nuestra colección. Este billete se comenzó a emitir desde el año 1992 y a través de los años se ha ido devaluando, como podemos ver en este gráfico. Pasó a devaluar 5 dólares a costar menos de 9 centavos. Por eso, el banco central toma la decisión de cambiarlo por la moneda que vemos en pantalla. Con respecto al precio, hay que tener en cuenta las condiciones de conservación. Por ejemplo, si estamos buscando billetes, tienen que estar en condiciones no circuladas, ya que si tienen piegues o desgaste, no van a valer casi nada dentro de un mercado coleccionista, a menos de que sea una pieza muy antigua y que tenga una gran historia detrás. Por ejemplo, si vamos a Mercado Libre Colombia, vamos a encontrar que se está vendiendo un billete por 12 mil pesos en condiciones no circuladas. A este vendedor ya le he comprado anteriormente y es un buen proveedor de billetes. Entonces, es una buena adquisición desde mi punto de vista. 12 mil equivalen casi a 3 dólares americanos. Si vamos a un mercado internacional como lo es eBay, podemos ver que se está vendiendo uno por 2 dólares con 29 centavos, más el envío serían casi 11 dólares porque el vendedor está en Argentina. Igualmente, es una adquisición que dependiendo del coleccionista, pues dependerá si quiere invertir o no esa cantidad de dinero. Por mi parte, yo he comprado un billete y me está por llegar en estos días porque me gusta coleccionar este tipo de ejemplares latinoamericanos. Comenta si lo tienes y si no, ¿cómo planeas adquirirlo? Recuerda suscribirte, darle me gusta, seguirme en mi página en Facebook y WhatsApp que estoy dejando el link en la descripción. Nos vemos en un próximo video de esto que se llama Coinatics, el canal donde las monedas cuentan su historia. Chao, chao.